jajajaja ¿Quién es? No sé, es una extraña Ahí está su vino, su vino, ¿no? ¡Ahhh! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya, güey! ¡No lo maten, güey! ¡Vamos de bom! ¡Mira de f***! ¡Oye, listo! ¿Por qué eres tan hot? ¡O coño! ¡Mala verda! Sofino Tortilla presenta... ...Mil maneras estúpidas de morir... ...En Ark Agarra las mías también, no importa ¡Corre, p***! ¡Oh, la p***! ¡Oh, la p***! ¡Oh, la p***! ¡Oh, la p***! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Oye, amigo! ¡Oye, amigo! ¡Sí! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Dónde pasa este... ¡Jajajaja! ¡Corre como su p*** madre, güey! ¡No es nivel 8, la derecha! ¡No es nivel 8, güey! ¡Noooo! ¡Apreteeeele! ¡Apreteeeele! ¡Jajajaja! 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 Me alcanzó muy rápido, güey! ¡Demasiado rápido! Ya lo nerfearon, güey! Ya lo fijaron, güey! ¡Es que la p*** torre también aguanta los vergasos! ¡Oh, sí le das, güey! ¡Sí le das! ¡No se moguean, güey! ¡No le pegan a la torreta, güey! ¡Torreta, amigo! ¡Torreta, amigo! ¡Oh, sí le pego! ¡Oh, sí le pego! ¡Oh, sí le pego! ¡No se le está pegando a este, güey! ¡Dispárale, güey! ¡Estoy disparando, güey! ¡Estoy disparando, güey! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Cayó, güey! ¡No! ¡Mis únicas flechas! ¡La otra prostituta las debes de tener, güey! ¡Ya! ¡Estoy bien! ¡Uno que está tranquilo y lo vienen a coger! ¡En los horarios! ¡Fuego de mañana, güey! ¡Oh, verga! ¡Estoy... ¡No! ¡No te metas, güey! ¡No te metas en este video! ¡Fuego de mañana... ¡Me esclavo! ¡Me esclavo! ¡Me esclavo! ¡Me esclavo! ¡Mir esclavo! ¡Mir esclavo, güey! ¡Mir esclavo una vez y me eco Hurry esta es mi fiesta! no seas p*** no seas p*** no seas p*** caer wey vas a amanecer de ahogado caer espérate 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 ve 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 por narcóticos ve por narcóticos ve por narcobarris wey tómalas todas wey no seas p*** wey no seas p*** no seas p*** ve por todas las narcobarris caer wey hay que meterse No, no, pero el 9 no, pendejo. No soy de acá, mi juez. Oye, el vato, güey. Oye, el mosquini, güey. No mames. ¿Dónde estás, güey? Me puse por sus mamadas. ¿Dónde estás? 2,000 años después. ¿Cuántas fleas tienes aquí? ¿Bien? Vámonos ya, pues. Me tomo. ¡Nos vemos! No, no, no. No, no, no. No, no, no.